Quienes vivimos en el sur tenemos respecto de este caso que yo creo que no ha sido manejado bien desde el punto de vista de la información a la comunidad y a los agentes productivos. Aquí hay ganaderos que no conocen, hay autoridades regionales que no sabían de esto. Primera conclusión de lo que aquí hemos conversado, se va a decretar alerta sanitaria para este caso en las regiones de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. Segundo, las investigaciones epidemiológicas van a continuar. Hay un sumario sanitario a la empresa Manuca, que es la empresa en cuestión de donde es originario este brote. De tal manera que el sumario sanitario dirá si se cumplían las condiciones laborales respecto de los trabajadores expuestos a una situación. Si se están tomando efectivamente las medidas hoy día que permitan evitar, primero el contagio más trabajador de la empresa o extender este brote hacia otras localidades, estas son noticias claras, estos son acontecimientos que a partir de ahora significa entonces que este brote va a ser investigado en profundidad. Y yo espero además que se deslinde responsabilidades si las hubiese por parte de esta empresa o de otras condiciones o situaciones que pudieran haber provocado este brote.